También durante la semana visitamos el Jardín Materno Infantil Señor Sol. Hola Rosana, la verdad que arrancamos muy bien, contentos con todos los chicos, ya con las actividades. Nosotros no cerramos el jardín, nosotros solamente nos habíamos tomado dos semanitas en Navidad Año Nuevo y continuamos normalmente el jardín, así que estamos trabajando hace rato. Sí hicimos la apertura formal la semana pasada con todos los niños, así que trabajando a pleno ya. Con un horario muy especial, que se adapta a los padres que trabajan. Así es, nuestro nuevo horario es el horario corrido de 6.30 a 21 horas. Creímos muy importante ese horario porque ayuda mucho a los papás también. Así que estamos en ese horario. ¿Pueden venir los chicos o de mañana o de tarde? Exacto, los chicos pueden venir o de mañana o de tarde. El turno siesta también, que es un horario más reducido. Pero sí, pueden venir todo el día. En próximos programas vamos a mostrar el taller recreativo. ¿Qué consiste en qué? En líneas generales. Exacto, el taller recreativo va a ser por la tarde únicamente para niños hasta 7 años y todos los días se da una actividad distinta. Música, plástica, también dan inglés en los talleres, manualidades, todos los días con algo distinto, algo nuevo. Señor Marcia, hablemos de las actividades que están previstas para cada una de las salas. Bueno, buen día y muchas gracias por venir. Quiero contarles que para este año tenemos dos proyectos anuales muy importantes. Uno es la huerta, donde los chicos van a poder experimentar lo que es la plantación, regar a su plantita y cuidarlo. Y otro de los proyectos que también tenemos es la educación emocional, que a ese proyecto le llamamos el tobogán de emociones. Esos proyectos trabajamos con los niños y con las familias. Sala de 45 días, ¿cómo es el cuidado? Bueno, para la sala de los bebés tenemos tres maestras que están a cargo de la salita. Creemos que es muy importante que estén al cuidado de docentes profesionales que tienen estimulación temprana. No por ser sala de bebé están solamente para los cuidados básicos, sino que también se les está estimulando todo el momento. ¿Qué proyectos tienen para salitas de 1, 2 y 3? ¿Qué hacen los chicos? Bueno, mira, te comento, la salita de 1, 2 y 3 van a tener profesores especiales, como ser inglés y educación física. Y con las maestras van a ser expresión corporal, plástica y música. ¿Proyectos ambiciosos para todos? Para todos, queremos lo mejor para nuestros niños y este año vamos a trabajar mejor con los papis. Queremos que los papás se involucren también con los chicos, con el jardín, para tener mejores personas el día de mañana. Inscripciones abiertas todo el año. Así es, todo el año estamos con las inscripciones abiertas, las salitas son todas con cupos, así que nos quedan unos lugarcitos dando vueltas, los esperamos cuando gusten. ¡Gracias! ¡Gracias!